Muy buenas noches seguidores de nuestras redes sociales que constantemente siguen la transmisión de cada ponencia y están llevándose un conocimiento muy importante sobre cada materia. Cada ponente que ha estado deslumbrándonos con su ponencia ha tenido mucho potencial en brindarnos un crecimiento para nuestro país, para el Perú. Está en las autoridades tomar de base varios de los criterios de nuestros ponentes para que puedan establecer políticas más claras y normas más estables que permitan generar indicadores con mucho más solidez en nuestro país. El día de hoy tenemos un tema muy relevante sobre turismo y conocimientos tradicionales. Cuando se habla de turismo en nuestro país hay muchos ejes y mucho tema comercial productivo de gran impacto a nivel internacional. Nuestro país siempre se ha destacado por ser un país turístico. En estos últimos años el turismo ha tenido una depreciación muy grave con respecto a la llegada de varios extranjeros internacionales que vean al Perú como algo muy maravilloso, con una energía formidable, con gente cálida y sobre todo con recursos naturales los cuales nuestros hermanos de diferentes países se maravillaban por ello. Se maravillaban por los recursos que tenemos nosotros. Pero debido a toda la situación coyuntural que está sucediendo en nuestro país, sobre todo el tema de seguridad, el tema de conflictos que no vienen al caso porque degradan a nuestro país, el turismo se ha venido perjudicando tremendamente. No podemos hablar de turismo sostenible mientras no tenemos las bases claras en el caso de una seguridad, en el caso de un fortalecimiento de la cultura propia de nuestros compatriotas. No podemos hablar de turismo sostenible. Es claro, desde un punto de vista del Instituto Airo, que vamos a tratar de ayudar en el turismo porque es clave y vital para que nuestro país pueda avanzar. Varios de los indicadores productivos, comerciales, culturales, educativos. Hay un doctor de Holanda que quiere venir al Perú. Lo vamos a cuidar como oro. Le vamos a mostrar nuestras maravillas. No vamos a decir nuestras ubicaciones, obviamente, a nadie. Muy bien. Pero sí le vamos a mostrar nuestras maravillas que tenemos para que se lleve una buena imagen de nuestra patria. Porque personajes investigadores de gran renombre tienen que ver al Perú como potencia. Tienen que ver al Perú que está creciendo, que está avanzando. Y el turismo es parte de ese crecimiento. Por favor, se le solicita a todas las autoridades que pongamos una mano en el pecho y digamos, soy Perú. El turismo tiene que crecer. No en mi obra, discúlpame más bien por las palabras que he dado, pero el tema de verdad es muy impactante. Y yo sé que usted va a generar ese impacto sobre el turismo que requiere nuestro país, sobre todo cuando se habla de sostenibilidad. Bien. Doctora Marleni, presentamos a Noemí Obregón, por favor. Sí, doctora Marleni, presentamos a Noemí Obregón. Sí, adelante. Gracias, gracias. Gracias siempre por su participación activa con nosotros, licenciada Noemí. La licenciada Noemí es comunicadora social, especializada en periodismo, de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha especializado también en un curso de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha trabajado, asimismo, en la revista Viajes Rumbos, tiene amplia experiencia en gestión pública, ha sido especialista en el área de turismo, áreas naturales protegidas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, se destaca como investigadora cultural de gastronomía y folclor, y actualmente se encuentra cruzando estudios superiores ya en mi doctorado en España. Muchas gracias por su presencia y por el tema que nos ha brindado el día de hoy, que es un tema que también nos llama a la reflexión y concientización de nuestro país. Adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias al Instituto AIRO, al Magister Miguel Inocente, por la invitación y a todo el equipo, y también a la Universidad Científica que está apoyando este evento. El tema que voy a tratar de exponer y que ser lo más, digamos, conciencia posible para que se pueda entender la relación y la importancia de los conocimientos tradicionales en el turismo y viceversa, ¿no? El turismo para la revaloración de los conocimientos tradicionales de nuestro país. Entonces, sin ello, voy a compartir pantalla en un primer momento y voy a transmitir un pequeño video para que se pueda explicar mucho mejor de lo que voy a hablar. Ahora, vamos a ver si no tengo ninguna falla. A ver, perdón. Se me ha olvidado por dónde debo entrar para compartir la pantalla, pero bueno, vamos acá. Ya está. ¿Se ve la pantalla? Sí, se aprecia. Perfecto. Perfecto. El tema de hoy es turismo y conocimientos tradicionales, patrimonio cultural y recursos nativos. Enfocado, los conocimientos tradicionales tienen un sinfín de aristas. El día de hoy vamos a un poco enfocarnos en lo que también nos trae en este congreso, que es el de recursos nativos. Entonces, para abrir, para hablar de conocimientos tradicionales, tenemos que partir desde la propiedad intelectual. Cuando se crearon las bases de la propiedad intelectual fue hace ya casi dos siglos atrás y en ese momento no se contemplaba elementos de conocimientos tradicionales. Por eso es que a lo largo del tiempo todavía no se ha incluido, digamos, de manera directa la protección de los conocimientos tradicionales dentro de la propiedad intelectual. se le reconoce como propiedad intelectual porque precisamente dentro de la definición de propiedad intelectual dada por la WIPO y en la que la mayoría indocopy también está acorde, es que la propiedad intelectual es que toda creación de la mente, las invenciones, las obras literarias, los símbolos, los nombres, imágenes y demás elementos que son utilizados en el comercio. En el caso de los conocimientos tradicionales están mucho más asociados a la sabiduría, la experiencia, las aptitudes y prácticas que se desarrollan en nuestras comunidades y que mantienen, se transmiten de generación en generación y que forman parte de la identidad cultural y también espiritual. Entonces, como tal, digamos, en un principio, obviamente, no son de uso comercial. Por eso es que en su momento no fueron tomadas en cuenta por, digamos, estos elementos de protección dentro de la propiedad intelectual. Pero en el tiempo la cosa ha cambiado y ahora mismo hay todo un debate sobre cómo proteger los conocimientos tradicionales desde la propiedad intelectual porque, digamos, que a diferencia de los demás, los conocimientos tradicionales se podría decir que son entes vivos que en el tiempo van evolucionando, van cambiando y no se mantienen estables como puede ser una patente, como puede ser una obra literaria, en fin. Entonces, dicho esto, para entender un poquito más de qué se trata, voy a compartir este pequeño video. Ojalá que no haya ningún inconveniente y si no, continuamos. ¿Vale? ¿Vale? Licenciada Noemí, creo que el audio es, sería bueno compartirlo con audio. A ver. Sí, por favor. Uy, ahí es donde tengo el problema. A ver. Lo dejamos de compartir. Ahora sí, puede compartir nuevamente, hay una opción que dice activar audio o con audio compartido. A ver, por ahí sale cuando... Ah, ok, ya lo vi. A ver, vamos a ver si ese es. A ver, entonces. Perfecto. ¿Qué son los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? Los conocimientos tradicionales son integrales, pues abarcan todos los elementos naturales, culturales y aspectos de la vida de los pueblos indígenas u originarios, de naturaleza colectiva y dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas tradicionales, transmitidos de generación en generación, reconocidos por ellos como parte de su historia e identidad. Los conocimientos tradicionales se manifiestan, por ejemplo, en las técnicas para leer el tiempo, recetas culinarias, en las propiedades y usos de plantas, técnicas de cultivo y conservación de semillas, técnicas de caza y desarrollo de aparejos para la pesca, técnicas de construcción con materiales provenientes de la biodiversidad, prácticas y técnicas agrícolas y formas de gestionar y organizar el bosque y los paisajes, entre otras. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? La importancia de los conocimientos tradicionales es reconocida por ser parte esencial de la identidad cultural de los pueblos indígenas u originarios. También son imprescindibles por su enorme contribución a la conservación, al uso sostenible de la biodiversidad y a la economía. La valoración de los conocimientos tradicionales forma parte de los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las características de los conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios forman parte de su visión holística del mundo y están enraizados en sus territorios, formas de organización social y espiritualidad. Infunden por ello un sentimiento de pertenencia y continuidad, creando un vínculo entre presente y pasado, contribuyendo así a la cohesión social. Asimismo, son eminentemente colectivos y son reconocidos por los mismos pueblos indígenas u originarios como parte de su memoria e identidad. ¿Qué es la salvaguardia de los conocimientos tradicionales? Se define como salvaguardia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios a todas aquellas medidas que se realizan para contribuir a la transmisión de los mismos, de una generación a otra, garantizando su continuidad, vigencia y pertinencia. En ese sentido, la salvaguardia involucra la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, enseñanza y revitalización de los conocimientos tradicionales. ¿Cómo protegemos los conocimientos tradicionales? Existen mecanismos para proteger los conocimientos tradicionales y estos son necesarios para salvaguardar todos los elementos que intervienen en la generación, transmisión y preservación de los mismos. Algunos esfuerzos de protección o preservación los podemos encontrar en medidas como base de datos, publicaciones y otros repositorios, declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura, registro de conocimientos colectivos a cargo del INDECOPI, investigación a través de programas nacionales, preservación de las lenguas indígenas, educación intercultural bilingüe, salud intercultural, tierras y territorios, uso de las tecnologías de la información y comunicación. Queridos amigos, llegamos al final de la emisión. Esperamos. Muchas gracias. Eso es, digamos, en síntesis lo que son los conocimientos tradicionales que implica y también la importancia que tiene para nuestra sociedad. Entonces, volviendo a lo que nos trae aquí y digamos, está todo esto, pero que eso que tiene que ver con el turismo. Pues bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver con el turismo. Dentro de los elementos de salvaguardia que mencionaba antes de esto, vamos a entrar a ver, ¿dónde estoy? ¿Esto que me ha pasado? Vale. Dentro de lo que nos mencionan para el tema de la conservación, la protección y promoción de los conocimientos tradicionales dentro de nuestro país, tenemos al ente rector en principio que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual que es Indecopy que maneja un registro de conocimientos tradicionales, conocimientos colectivos. Este registro es como digo, hasta la fecha solo es un registro nada más. Obviamente tiene la validez como tal, pero todavía hay un proceso porque los conocimientos tradicionales no solo es a nivel Perú, es a nivel mundial, entonces a través de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual están en reuniones para establecer mecanismos que puedan incluirlos y también sea aplicado a nivel mundial. El otro ente es el Ministerio de Cultura, el Minku, que está protegiendo mucho de estos conocimientos tradicionales a través de las declaratorias de patrimonio cultural. El Ministerio del Ambiente está haciendo esfuerzos a través del manejo de recursos naturales y todo el tema de la biodiversidad. Y desde, digamos, ¿qué rol cumpliría aquí el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Bueno, hay una parte de exportación que también tiene que ver mucho con el trabajo que haya entre Indecopi, en el Minam y en Mincu, que ese es otro tema, pero en el sector de turismo específicamente nuestro rol va más desde la parte de la promoción y la valoración de nuestros conocimientos tradicionales. Entonces, desde este rol que nos compete a nosotros, los conocimientos tradicionales son la base del diseño de experiencias turísticas que al final van a ser productos turísticos y esto va a lograr que dentro de las funciones que tiene el turismo, pues a través de los viajes se educa, también hay una promoción de estos conocimientos tradicionales, hay una valoración como ya lo he mencionado y esto al convertirse digamos sale del bank de la estructura solamente de uso cultural y espiritual para tener un uso comercial pero respetando la identidad cultural y la espiritualidad cabe decir que si bien vamos a diseñar experiencias turísticas lo que no debemos hacer es trastocar la esencia de nuestros conocimientos tradicionales entonces en base a esto lo que vamos a desarrollar son desarrollo económico nuestras conocimientos van a generar experiencias a través de los cuales vamos a tener ingresos nuestras comunidades van a tener ingresos entonces cuando se revaloran estos conocimientos implica mayor protección de las comunidades de la cultura y del medio ambiente porque nuestros conocimientos tradicionales están entrelazados están unidos todo en la cultura y el tema de la naturaleza entonces en cuanto al turismo específicamente ahorita dentro de la del de Indecopy tenemos algunos elementos que están asociados a conocimientos tradicionales y que ya nos sirven como elementos para desarrollar y aprovechar dentro del turismo uno de ellos son las denominaciones de origen las marcas colectivas las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas las denominaciones de origen en el país tenemos 10 están relacionadas con recursos biológicos que tienen toda una tradición dentro del país y que tienen una serie digamos de elementos de cultivo de preparación y de usos a nivel de la comunidad uno de ellos es el café de Villarrica el pisco del Perú el payar de Ica perdón el el payar de Ica perdón el las aceitunas de tacna entre otros elementos ahorita no se me vienen todos pero dentro de ellos están este estos recursos y a través de estos recursos con toda la la historia toda la tradición que tienen estos recursos biológicos podemos diseñar productos turísticos lo otro son las marcas colectivas que son las comunidades que desarrollan industria de por ejemplo la la palta jaz por decir algo en el valle de fortaleza entonces hacen toda una la comunidad se une y desarrollan una palta de calidad con una marca certificada por esa comunidad que da cuenta de su calidad y demás también lo podemos trabajar para desarrollar algunas experiencias indicaciones geográficas son mucho más delimitadas a un solo territorio con ciertos manejos que solo se dan en un territorio en específico y lo que recientemente se ha probado son las especialidades tradicionales garantizadas y de la cual digamos es el mejor trabajo que ha hecho creo yo a nivel internacional por un Perú porque yo donde he ido fuera del país me preguntan por la comida más que por Machu Picchu entonces y precisamente las especialidades tradicionales garantizadas lo que está ahora protegiendo son las la gastronomía del país entonces a través de este este tipo de protección se pueden registrar y reconocer los platos típicos y tradicionales del país porque esos platos típicos también incluyen toda una serie de elementos y de recursos para su recursos biológicos para su preparación entonces hay todo un componente biológico y cultural en esta protección entonces la comida todos algún viaje vamos a comer pero también tenemos que saber qué estamos comiendo de dónde viene y todo lo que significa lo que estamos ingiriendo para desarrollar una experiencia turística perdón a ver entonces dentro de los recursos nativos y conocimientos tradicionales como digo los conocimientos tradicionales son muy amplios tienen diferentes elementos pero hablando netamente de recursos nativos y biológicos tenemos muy importante el tema de la conservación de variedades vegetales tradicionales y la obtención de nuevas variedades las más de 3.000 variedades de papa nativa que tenemos son gracias a esos conocimientos y que aún ahora se siguen haciendo nuestros campesinos tienen toda esa expertise y que trabajan cada día para realizar este tipo de digamos de obtener nuevas variedades para la resiliencia y la seguridad alimentaria la utilización y explotación de los recursos biológicos y genéticos aquí esto es muy importante y aquí tenemos muchos problemas porque Indecopy siempre está que está haciendo su trabajo y está viendo que de afuera nos están haciendo lo que llama la biopiratería pero por ejemplo este también es un elemento desde los conocimientos tradicionales que han trabajado tanto que están muy asociados a nuestros recursos naturales la medicina tradicional todas las hierbas todo nuestro bosque tiene una serie de elementos fascinantes que nos curan y obviamente la conservación y explotación sostenible del medio ambiente si no es así no vamos a poder o no tendríamos lo que tenemos ahora por ejemplo uno de ellos es el manejo de tierras que hacen nuestras comunidades que explotan la chacra en un una chacra por tanto tiempo luego la dejan descansar y van hacia otra y hacen todo el circuito digamos de parcelamiento para que esta chacra descanse y se regenere y puedas dentro de un tiempo volver a sembrar ella no sobreexplotar entonces si a esto le sumamos por ejemplo un caso muy interesante en el caso de este el pueblo de San Francisco de Mosca en Ambo ellos lo que hacen es tienen el la tradición en nuestras comunidades comunidades del Barachuroi o Barayoc que ellos cambian cada año nuevo las autoridades comunales que se encargan del manejo de los campos de las cementeras entonces son ellos estas autoridades las que hacen la distribución de las tierras la rotación de las tierras y el manejo de las tierras de la comunidad para esto también a ellos se suma una festividad y una danza que ellos le han llamado la danza de los chacraneros y entonces aquí se mezcla el folclor se mezcla la música se mezcla la 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 seguridad alimentaria para como una fiesta para mantener dentro de la comunidad la seguridad alimentaria entonces son conocimientos tradicionales son manifestaciones culturales que implican toda una serie de manejo de nuestro territorio y que son aprovechables para el desarrollo de una experiencia turística y bueno mucho decimos de lo que hemos hablado pero qué experiencias en concreto hay a la fecha una de ellas muy interesante en el tema gastronómico es el restaurante Parwa en Cusco en Lamay Cusco es un restaurante gestionado por una comunidad la comunidad Juchu y Cusco quienes han formado empresa es una empresa de base comunitaria que nació promovido por la comunidad y también en este caso con el apoyo de la fundación Planeter ellos que venden una experiencia culinaria en manos de expertos expertos porque literal tú vas a visitar el restaurante y ellos tienen todo lo que producen literal como decimos es de la chacra a la olla tienen el huerto con todos los productos cosechados y los que en el día están preparando y los que también están se abastecen de sus comuneros entonces es diseñar toda la experiencia gastronómica un almuerzo como ustedes pueden ver en la foto tienen el restaurante tiene toda una explicación de qué estás comiendo de dónde proviene y también te sirven a la hora que te sirven el menú te explican todo lo que lo que lo que tiene digamos que es un central pero pero gestionado por una comunidad es lo que venía decía de el turismo con gestión de base comunitaria la comunidad empoderada desarrolla empresa y en base a sus a su cultura y a su patrimonio cultural y natural desarrolla sus experiencias turísticas entonces yo me valoro mi cultura y a su vez desarrollo economía para mi comunidad cabe decir que con los ingresos que ellos tienen desde su restaurante realizan muchos trabajos para muchos beneficios para su comunidad por ejemplo el tema de mejoras en la escuela en educación para los niños de su comunidad en atención para adultos mayores trabajo para su comunidad porque ellos tienen como digo es una empresa donde todos sus trabajadores están formales tienen CTS el sueldo a la fecha el perdón están con el seguro en fin están en planilla con todos los beneficios laborales entonces se requiere de esto comunidad empoderada gestiona su propia empresa y en base a sus recursos diseña sus experiencias y es esto hace empresa el otro elemento la otra experiencia también muy conocida a nivel país es el parque de la papa este es un territorio que alberga a cinco comunidades que es la comunidad de amari chahuaitire papayacta papar paro paro y sasaca ellos desarrollaron su experiencia con la asociación andes y es todo un territorio biocultural en donde cada comunidad maneja diversos elementos en relación a lo que es el parque de la papa entonces aquí tenemos a daniel uno de nuestros técnicos de la comunidad porque él es técnico ahí es donde nosotros tenemos que darle el valor a veces a mí y creo que a todos nos debe fastidiar cuando decimos tienes que estudiar para que no seas un simple campesino que fuerte es que digamos eso y que escuchemos eso él no es un simple campesino es un sabio de nuestra cultura y de nuestra diversidad más de 3500 variedades de papa muchas de ellas conservadas aquí por el parque de la papa por esta comunidad y que ellos conocen todos los procesos todo el conocimiento de cómo se trabaja la tierra de cómo se conserva la semilla todo ese expertise muy vital para nuestra existencia nuestra seguridad alimentaria lo tienen ellos entonces por qué decirles es un simple campesino qué nos pasa tenemos que empezar a mirarnos lo que realmente somos y también valorarlos porque el gran problema es que nosotros los miramos hacia abajo y ellos también no se valora entonces yo creo que tenemos que se los debemos y nos lo debemos a nosotros como peruanos entonces en base a lo que él a todo el conocimiento que tienen allá experiencias el tema de ecología el manejo de la tierra gastronomía todos los platos sabidos y por haber en base a la papa artesanía en base a la papa caminatas por el sendero del parque de la papa los derivados ahora ya están haciendo vodka de papa en fin todo lo que se puede desarrollar además puedes desarrollar programas de aprendizaje sobre la seguridad alimentaria como digo este es un tema vital dentro de la comunidad del parque de la papa y todos los que manejan nuestros recursos nativos todos los conocimientos tradicionales y cómo ellos se recuperan frente al cambio climático el cambio climático sabemos que es un fenómeno inminente acelerado por nosotros es verdad pero también sabemos que se va a dar ya han habido muchas épocas de cambio climático pero si nosotros no desarrollamos no volvemos a estos conocimientos tradicionales pues no 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 nos va a ir tan bien dentro de perdón me están escuchando perdón es que yo sentí que me quedé congelada y dije qué pasó entonces y desde este lado es que desde el turismo con esta función de promoción educación y revaloración podemos desarrollar estas experiencias para un público que lo va a lo va a apreciar y darles enseñarles digamos lo lo vital la importancia de estos conocimientos tradicionales otras experiencias que en el diseño de experiencias es muy conocida es el tema de el manejo de los tintes naturales tenemos acá una serie de de elementos como el molle ahorita es el único que se me viene a la mente por favor perdónenme pero hay varias plantas que conocen nuestras comunidades del cual saca diversos colores el molle el clásico que vamos para nosotras las chicas para pintarnos los labios la chinchilla en fin diversos elementos de la naturaleza que nos permiten teñir nuestra nuestra lana y poder vestirnos en fin esto es importante que nosotros no nos cuando vayamos a comprar algo realmente valoremos el por qué cuesta tanto y no es que es muy caro decimos pero por qué es muy caro cuánto les cuesta cuánto cuesta todo lo que te está dando valorízalo todo el conocimiento toda la experiencia de estas sabias el tema del café que es a nivel mundial el café y el cacao perdón acá está el cacao estoy con el café encima necesito un café a esta hora pero el cacao es otro de los productos que tenemos si bien no es nativo nativo pero ya hace mucho tiempo es parte de nuestra vida y también es otro elemento y toda una serie de digamos de conocimientos y trabajo que se ha desarrollado al lado de él aquí tenemos por ejemplo a ahorita se me va el nombre pero esta señora en Maras en en Cusco Maras uy 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 ahorita creo que es Maros pero perdón me olvido el nombre que se me va si es Maras es Maras ella está haciendo cestos bolsos y demás en base a artesanía en base al a la panca a la panca es el del choclo la digamos por decirlo la cáscara del choclo los que no saben que es este la panca la cáscara del maíz entonces lo secan hacen todo un proceso de secado y todo esto y luego tienen su técnica de tejido y hacen productos preciosos para el entonces tú tú vendes por un lado la experiencia el recurso y también le vendes el cesto todo en uno pero tienes que saber vender y también lo otro es el tema de la cerámica las pinturas también para la cerámica y todo esto todo el arte porque la arcilla la técnica los colores la infografía que se pintan en nuestra cerámica no es así porque sí todo tiene un sentido y viene de alguna alguna rama entonces nosotros yo recuerdo dentro de las primeras clases que yo he tenido de turismo porque como ya han visto yo vengo de comunicación y de periodismo pero siempre he estado ligada al turismo y por eso ya soy más de turismo que de periodismo entonces recuerdo que el profesor Elmer Barríos me decía nos decía que nosotros tenemos que asaltar a nuestros pasajeros pero no asaltarlos de la forma en que ahora lamentablemente lo hacen turismo con precios exagerados estafando a nuestros visitantes y con servicios malísimos sino con experiencias de calidad y que ellos vayan concientizados del valor que tienen nuestras comunidades los conocimientos que tienen y la importancia que tiene para sus vidas en el día a día de modo que yo diga ok me lo llevo todo todo me gusta yo quiero la chompa tejida por esta yo quiero el cacao de aquí yo quiero mi cesto yo quiero mi cerámica me lo llevo todo lo hemos asaltado pero desde la conciencia y desde el corazón entonces ese viajero va a llegar a donde esté sea local o sea extranjero y va a decir oye hay que ir a Perú y hay que visitar y hay que hacer esto y esto y esta experiencia y te vas a enamorar del Perú entonces valoremos nuestros recursos nuestros conocimientos tradicionales en base a todos nuestros recursos nativos que tenemos que son infinitos pero sobre todo brindemos servicios de calidad en base a ellos y como digo ellos no son nuestras comunidades tienen todo el conocimiento pero no las vendamos a nuestra comunidad como el producto turístico sino a sus conocimientos a todo lo que ellos son y ellos empoderados y que crean las empresas y que gestionen sus propias empresas sus propios negocios muchas gracias por la atención espero que haya sido lo más clara posible y estoy abierta a preguntas muchas gracias licenciada Nami por haber expuesto sobre el turismo y los conocimientos relacionados con ello no sé si doctora Marleni tenemos preguntas si es si tenemos el día de hoy algunos interrogantes la primera de ella es ¿cómo se pueden preservar y proteger los conocimientos tradicionales de las comunidades locales mientras se promueve el turismo en esas áreas a ver mientras se a ver mientras se promueve el turismo en esas áreas entiendo que lo que quieren es ¿cómo pueden ellos preservar proteger conocimientos tradicionales en las comunidades locales y a la vez incentivar el turismo ya aquí hay dos cosas que también sí quisiera precisar antes de nuestro país es maravilloso en recursos turísticos en todos los lugares hay y hay de todos los tipos sin embargo tenemos que tener dos claves el que es profesional en turismo ya lo debe tener como su ABC sabe muy bien dónde va a poder despegar el turismo y dónde no porque tampoco es ir pintándole pajaritos a nuestras comunidades sabemos dónde por temas de conectividad de destino y de ciertos tipos de condiciones van a llegar los turistas pero también sabemos que por más que nosotros queramos y nuestro lo que vendamos sea fantástico no van a llegar turistas entonces tenemos que empezar a primero ver eso que nuestra comunidad tenga las condiciones la vocación turística para desarrollar luego esto es en cuanto a primero saber si ahí vamos a desarrollar turismo por otro lado el tema de la digamos la protección de nuestros conocimientos tradicionales es muy amplio pero se puede empezar desde el registro de estos conocimientos tradicionales a través de investigaciones de la comunidad y este registro se es eso se registra en Indecopy también tienes el tema del Ministerio de Cultura para el tema de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial entonces tienes a Indecopy por un lado y tienes a el Ministerio de Cultura por otro lado dependiendo de qué tipo tú vas a uno a otro el tema de gastronomía tienes la protección en ambos en cultura pero también tienes la protección en Indecopy a través de esta denominación de especialidades tradicionales garantizadas entonces hacemos tenemos que generar algún proyecto convencer al alcalde a la comunidad a quien esté digamos pueda financiar algún tipo de estas investigaciones para poder levantar toda la información de campo y hacer el registro dentro de Indecopy o de cultura entonces hay mucho por hacer y en ese campo nuestros profesionales tanto de comunicación como de ciencias sociales antropología tienen mucho mucho trabajo hay que hacer entonces hay que tocar puertas de nuestras comunidades y decir oye eso podemos hacer turismo también claro que turismo también pero no viéndolo como ok si es que esta comunidad tiene la vocación turística tiene el potencial turístico y también tiene la vocación y acá desarrollamos algo pero si no es así primero vamos por la etapa de registro entonces esto lo digo porque en este pueblo de San Francisco de Mosca que es muy lindo que me encanta que todo lo que yo amo ese pueblo y se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial a la danza de los chacraneros que tiene toda esta cosmovisión de lo que significa el cuidado de la de la de su territorio de su seguridad alimentaria pero lamentablemente no tiene la vocación turística entonces mal haría yo como profesional en venderle la idea de que si vamos a hacer turismo como que no puedo tampoco mentirle porque luego generamos elefantes blancos de los que hablábamos en una ponencia anterior que toda la inversión que ellos hacen se queda en la nada y no van a llegar turistas entonces bueno espero que haber sido lo más clara posible sí muchas gracias tenemos otra consulta así mismo qué consejos se podría dar las comunidades locales para que ellos puedan maximizar al máximo los conocimientos tradicionales el primero es el registro lo primero es el registro porque si no vienen otros y se lo llevan o lo registran primero en patentes o algo y como digo Indecopy tiene que estar peleando siempre con con otros este otros este con investigadores antoperuanos como extranjeros que quieren registrar fuera de nuestro país entonces primero es hacer un registro para eso yo creo que es una idea la suelto que nuestras universidades y nuestros chicos están llenos y con todas las ganas de querer hacer cosas y la academia tiene que estar en el campo y el campo tiene que tener academia entonces creo que los gobiernos locales o las comunidades podrían establecer alianzas para que estos jóvenes puedan ir a las comunidades y realizar estos registros en programas de prácticas o si no de voluntariados en fin se puede cubrir gastos logísticos gastos de alimentación en fin alguna estrategia para que se puedan generar estos registros luego de ello si bien si bien en la comunidad de Mosca no se puede desarrollar turismo aún pero lo que sí puedes empezar a generar es proyectos y temas de conservación a nivel ambiental como el tema y el tema de agrícola y hay muchos proyectos muchos fondos para desarrollar este tipo de digamos de inversiones que ya son digamos de esta área de otra área económica que en este caso sería la agricultura entonces hay pero primero tenemos que como digo vernos y registrar y valorar lo que tenemos muchas gracias al fin el día de hoy por haber participado con vosotros y espero que el gran aporte que ha brindado el día de hoy así como esta idea de involucrar a la academia creo que sí debe ser aprovechada por las instituciones de autoridades fomentando el derecho a la última que tiene realizar los registros que están importantes en el mundo muy bien muchísimas gracias este noemí obreón una vez más este gracias por tu tiempo por haber expuesto un tema muy interesante que va a a influenciar mucho sobre todo en las bases comunitarias se necesita bastante impulso el turismo en nuestro país y el instituto Aero está llano a poder recibir todos los consejos por parte de usted y por parte de varios especialistas también de turismo que vamos a tener en las ponencias para poder generar ese ecoturismo turismo sostenible a mediano plazo muy bien muchísimas gracias Noemí muchísimas gracias y bueno estoy a disposición buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.